Bueno, Melisa, en esta oportunidad nos encontramos aquí en la Subsecretaría de las Mujeres que prontamente van a inaugurar este nuevo espacio aquí en la ciudad de Río Cuarto. ¿De qué se va a tratar esto? Sí, estamos muy felices de poder tener este espacio, poder darle nuestra propia identidad, nuestra impronta de trabajo. Recordemos que estábamos compartiendo el espacio La Casona con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en la calle La Madrid, 1363. Ahora nos mudamos a la calle Alvear, 936. Si bien la inauguración va a ser el próximo sábado 20 de agosto, hace de abril que ya estamos instaladas acá en este lugar. Y bueno, estamos muy contentas porque le estamos dando nuestra propia identidad de trabajo, nuestra propia impronta. Esta inauguración es muy importante porque, bueno, tratamos de fomentar lo que es el acceso a la cultura como un derecho. Va a ser una jornada donde quisimos armar una agenda artística donde participen mujeres y disidencias que muchas veces son invisibilizadas por la sociedad. Entonces, poder darles este lugar tan protagónico para que, bueno, justamente se visibilice el trabajo que ellas realizan. Muchas veces a cargo de toda una familia, muchas veces tratando de fortalecerse, porque, bueno, también a lo mejor han sido personas en situación de violencia. Si bien seguimos acompañando y trabajamos todo tipo de violencia por motivos de género, está bueno generar estas instancias y que la subsecretaría abra sus puertas a la sociedad, que los habitantes de la ciudad de Río Cuarto sepan dónde nos encontramos, el trabajo que realizamos. Si bien, bueno, todo lo que es promoción y prevención nos acerca un poco más, el trabajo territorial de los equipos técnicos también, pero, bueno, es importante que pueda venir toda la gente que quiera. Va a haber una agenda de intervenciones culturales, van a instalar sus puestos diferentes feriantes de acá de la ciudad, va a haber un espacio para las infancias también, así que, bueno, muy contentas. La importancia, ¿no?, de este espacio, que además sirva de contención y de apoyo para todas las mujeres y, bueno, niñas y diversidades de aquí de la ciudad. Sí, es fundamental que la gente se apropie de este lugar, por eso también decidimos hacer algo no tan protocolar, sino más abierto a todas, a todos, a todos los que quieran estar participando. Bueno, próximo sábado 20 de agosto, a partir de las 15 horas, las feriantes van a estar vendiendo sus productos comestibles, sus artesanías, también pueden traerse el mate para compartir en una jornada por la tarde, a partir de las 15 horas, bueno, que nos enorgullece y nos pone muy contentas. Melisa, ¿cómo vienen trabajando desde la subsecretaría en términos, bueno, aquí en los barrios de la ciudad, con el trabajo territorial de cada uno de los grupos? Sí, con esta nueva gestión, este rango de subsecretaría que adquiere la subsecretaría de las mujeres, dividiéndose de la subsecretaría de niñez, adolescencia y familia, decidimos hacer, apostar un trabajo descentralizado, donde los diferentes equipos técnicos, además de su trabajo en la subsecretaría, se asienten territorialmente en distintos puntos que nos parecen estratégicos para trabajar, así la persona los tiene mucho más accesibles y los visibiliza también en la diaria, en su cotidianeidad, y esto genera una cercanía con las personas. Nosotros también apostamos a la parte de promoción y prevención, se generó un espacio de trabajo a cargo de dos profes en ciencias jurídicas, políticas y sociales, desarrollando diferentes talleres de concientización, sensibilización en género y diversidad a lo largo y a lo ancho de toda la ciudad de Río Cuarto. No podemos permitirnos que algún habitante de la ciudad no sepa qué hacer ante una situación de violencia. Bien, Melia, en esto del trabajo en el territorio, ¿cuáles son las necesidades que se plantean? ¿Cómo se encuentra hoy actualmente el tema de género en la ciudad? Ante cada situación en particular se despliega una estrategia de trabajo, cada situación es diferente a la otra. En ese marco se genera este plan para poder trabajar en la contención, en la asistencia de la situación en particular, y pueden haber distintas estrategias como articulaciones con la Subsecretaría de Políticas Sociales, por ejemplo, en caso de la inclusión a programas alimentarios que maneja el municipio, la articulación con el Polo de la Mujer, que cuenta con algunas becas habitacionales y otros tipos de programas, con la articulación con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, a través del programa Acompañar. Es decir, ante cada situación vemos, tratamos de hacer una lectura integral de la situación para poder dar respuesta inmediata a ella. Es muy importante esto, ¿no? El trabajo colaborativo con otras áreas y con otras instituciones es fundamental. Sí, y también es algo a lo que se apuesta la transversalización de las políticas en género y diversidad. Sí, que cada área pueda poner todas sus herramientas, todos sus programas a disposición y en pos de un trabajo con conciencia y sensibilización en género. Bueno, Melisa, muchísimas gracias y, por último, la invitación para toda la audiencia para este próximo 20 de agosto, que va a ser la inauguración. Sí, no dejen de venir, por favor, los y las invitamos a participar de este encuentro que vamos a estar desarrollando en la calle Alvear 936, el sábado 20, a partir de las 15 horas.